Hola creadores, bienvenidos a nuestro canal de Artesanías Impactarte. El día de hoy vamos a elaborar esta manilla de flores tejida en Mostacilla Miyuki. Comencemos. Para la elaboración de esta manilla vamos a necesitar Mostacilla Miyuki Delica del número 11. Yo voy a utilizar estos 5 colores y aquí les voy a dejar la referencia de cada uno de los colores. Vamos a necesitar Mostacilla Checa número 8, en este caso yo voy a utilizar 4 Mostacillas de estas. Hilo para tejer Miyuki, en este caso estoy usando el hilo Miyuki de tono dorado. Hilo Chino Delgado de 0.8 milímetros, vamos a usar 3 piezas de 20 centímetros cada una. Y también vamos a utilizar encendedor, tijeras, una aguja Mostacillera y un pedacito de pitillo de pajilla o de popote con la que vamos a hacer el nudo corredizo. He enhebrado una pieza de hilo Miyuki de metro y medio de largo. Y ahora vamos a comenzar el tejido. Voy a comenzar con una Mostacilla verde y una Mostacilla dorada. Y las voy a pasar hasta el otro extremo del hilo sin dejar que se vayan a salir o a desensartar. Aquí está la colita de hilo donde ya termina la pieza de metro y medio. Y aquí tengo las dos Mostacillas, tengo que la dorada me queda encima de la Mostacilla verde. Voy a pasar la aguja de abajo hacia arriba por dentro de la Mostacilla verde. Y vamos a pasar todo el hilo, teniendo mucho cuidado de no tirar muy fuerte porque se nos pueden soltar las Mostacillas. Aquí vemos que ambas Mostacillas nos quedan una al lado de la otra. Y el hilo, la parte larga, termina saliendo hacia arriba de la Mostacilla verde. Y aquí abajo tenemos el sobrante de hilo. Voy a tomar la aguja y voy a bajar por la Mostacilla dorada, que está justo al lado de la verde. Ahora nuevamente voy a subir por la Mostacilla verde. Aquí lo que estoy haciendo es amarrando las dos Mostacillas para que no se me vayan a salir y para que el inicio nos quede bien consistente. En este punto voy a tomar una de las Mostacillas checas número 8. Y voy a pasar la aguja, si me está saliendo hacia arriba de la Mostacilla verde, como es este caso, voy a pasar la aguja de abajo hacia arriba por dentro de la misma Mostacilla verde. Voy a bajar nuevamente por la Mostacilla checa que acabo de poner. Y subimos por la Mostacilla verde. Aquí lo que estoy haciendo es también amarrando estas dos Mostacillas. Voy a hacerlo una vez más para que la Mostacilla me quede bien segura y bien templada. De esta Mostacilla checa que estamos poniendo, vamos a amarrar uno de los cordones ajustables. Por eso necesitamos que esta Mostacilla quede bien puesta y bien tensionada, para que cuando alemos los cordones para ponernos o quitarnos la manilla, esta no pierda tensión. Podemos pasarlas varias veces, lo único es que debemos tener en cuenta que si la pasamos demasiadas veces, podría ser que el hilo no nos pasara ya por la Mostacilla porque va a quedar muy llena. Pero en este caso, con tres o cuatro veces que la pasemos, está muy bien. Aquí tengo que el hilo y la aguja me quedan saliendo nuevamente por la Mostacilla verde. Voy entonces a bajar a la Mostacilla dorada, la Mostacilla délica que tenemos al lado, que fue la que pusimos al principio. Me queda así. Voy a tomar una Mostacilla verde, como el hilo está saliendo hacia abajo de esta Mostacilla dorada, voy a pasar la aguja de arriba hacia abajo por la misma Mostacilla dorada, que es por donde está saliendo el hilo. Y subo por la Mostacilla verde. Ahora vamos a tomar una Mostacilla morada, como el hilo me está saliendo hacia arriba por la Mostacilla verde, vamos a pasar de abajo hacia arriba por la Mostacilla verde por la que sale el hilo. Y me devuelvo por la Mostacilla morada que acabo de poner. Voy a tomar una Mostacilla dorada, el hilo me sale hacia abajo de la Mostacilla morada que acabo de poner, así que voy a pasar de arriba hacia abajo por entre la Mostacilla morada. Y ahora me devuelvo de abajo hacia arriba por la Mostacilla dorada que acabo de poner. Tomo otra Mostacilla morada, como el hilo sale hacia arriba, voy a pasar de abajo hacia arriba por entre la Mostacilla dorada. Y me devuelvo por la Mostacilla morada que acabo de poner, de arriba hacia abajo. Debemos fijarnos siempre la dirección en la que subimos o bajamos el hilo para que este no quede visible. La idea es que se vaya escondiendo entre las mismas Mostacillas. Ahora vamos a tomar una Mostacilla rosada, el hilo sale hacia abajo por la Mostacilla morada que acabamos de poner. Vamos a pasar la aguja de arriba hacia abajo por entre esa Mostacilla. Y nos devolvemos de abajo hacia arriba por la Mostacilla rosada que acabamos de poner. Ahora tomamos una Mostacilla dorada, como el hilo sale hacia arriba por la Mostacilla rosada que acabamos de poner. Vamos a pasar la aguja de abajo hacia arriba por entre esa misma Mostacilla. Y nos devolvemos de arriba hacia abajo por la Mostacilla dorada que acabamos de poner. Tomamos otra Mostacilla rosada, pasamos de arriba hacia abajo por entre la Mostacilla dorada que es por donde sale el hilo. Y subimos de abajo hacia arriba por entre la Mostacilla rosada que acabamos de poner. Tomamos una Mostacilla naranja. Como el hilo sale hacia arriba por la Mostacilla rosada, vamos a pasar de abajo hacia arriba. Y nos devolvemos de arriba hacia abajo por la Mostacilla naranja que acabamos de poner. Tomo una Mostacilla dorada, como el hilo sale hacia abajo, vamos a pasar de arriba hacia abajo por entre la Mostacilla por la que sale el hilo. Y nos devolvemos de abajo hacia arriba por la Mostacilla dorada que acabamos de poner. Tomo una nueva Mostacilla naranja, el hilo sale hacia arriba por la Mostacilla que acabamos de poner. Paso de abajo hacia arriba por esa misma Mostacilla. Y me devuelvo de arriba hacia abajo por la Mostacilla naranja que acabo de poner. Aquí ya tengo el primer set de los colores que estamos trabajando para las flores. Voy a repetir este mismo patrón 5 veces, es decir, lo voy a hacer 4 veces más. Poniendo una Mostacilla verde, una dorada, una verde, luego seguimos con una morada, una dorada, una morada, luego una rosada, una dorada, una rosada. Y terminamos con una naranja dorada, naranja. Siempre utilizando la misma técnica. Aquí ya he puesto los 5 juegos de cada color, pero yo quiero que termine como empezó la manilla, es decir, voy a terminar con un juego verde, una Mostacilla verde, una dorada, una verde. Y vamos a poner otra Mostacilla checa número 8. Voy a pasar la aguja y el hilo por entre la Mostacilla checa y la última Mostacilla Miyuki délica verde que pusimos unas 3 o 4 veces, para que quede bien consistente la manilla. Y voy a terminar pasando por la Mostacilla verde. En este punto antes de continuar vamos a cortar y a quemar este excedente de hilo que nos quedó al comienzo. Cortamos dejando una puntita de hilo. Y vamos a quemar y a fundir ese pedacito de hilo con las Mostacillas. Vamos a tener mucho cuidado de no ir a quemar el resto de la pieza porque se nos puede dañar. Vamos entonces nuevamente a tomar el extremo en el que estamos trabajando. El hilo me está saliendo por la primera de las Mostacillas verdes, es decir, por la última Mostacilla verde que pusimos. Vamos a tomar otras dos Mostacillas verdes. Voy a ver que entre cada Mostacilla hay una montañita de hilo que es la que une esas dos Mostacillas. Tengo la montañita de hilo que une la Mostacilla verde por donde está saliendo el hilo y la dorada que es la Mostacilla que sigue. Y nuevamente tenemos otra montañita de hilo entre la Mostacilla dorada y la segunda Mostacilla verde. Vamos a saltarnos la primera montañita de hilo y vamos a pasar la aguja por debajo de la montañita de hilo que une la Mostacilla dorada y la Mostacilla verde. Es decir, la Mostacilla dorada y la segunda Mostacilla verde de esta fila anterior. Pasamos la aguja y el hilo completamente. Voy a subir la aguja por la segunda Mostacilla verde de las que acabamos de poner. Bajo por la Mostacilla de al lado y vuelvo a subir por la segunda Mostacilla verde que pusimos. Aquí ya tengo la otra mitad de la florecita hecha. Voy a devolver la aguja por la primera Mostacilla verde de esta segunda fila y voy a pasarla por la primera Mostacilla verde de la primera fila. Es decir, por la Mostacilla verde que está al lado de la Mostacilla checa dorada. Siempre teniendo cuidado que los hilos no nos queden visibles. En este punto voy a tomar otras dos Mostacillas verdes. Voy a ubicar la segunda montañita de hilo. En este caso la que une la Mostacilla dorada y la segunda Mostacilla verde de la fila anterior. Paso la aguja por debajo de esa montañita de hilo. Subo por la segunda Mostacilla verde que acabamos de poner. Bajo por la primera Mostacilla verde de esta nueva fila y vuelvo a subir por la segunda Mostacilla verde. Y aquí tenemos la primera de las florecitas terminadas. Voy a bajar por la Mostacilla verde que tengo al lado. Vuelvo y bajo por la Mostacilla dorada de la primera fila que tejimos. Ahora voy a subir por la Mostacilla verde que tengo al lado de esa fila y bajo por la Mostacilla naranja que está justo al lado de la Mostacilla verde por donde sale el hilo. Y aquí vamos a continuar con la segunda flor que en este caso es la naranja. Vamos a tomar dos Mostacillas naranjas. Voy a ubicar la segunda montañita de hilo, es decir, la que une la Mostacilla dorada y la segunda Mostacilla naranja de esta nueva flor que estamos comenzando. Y vamos a pasar completamente. Subo la aguja por la segunda Mostacilla naranja de las que acabo de poner. La bajo por la primera. Y vuelvo a subir por la segunda Mostacilla naranja. Bajo nuevamente por la primera Mostacilla naranja de las que acabo de poner. Bajo por la Mostacilla naranja que tengo en la fila inmediatamente anterior. Y aquí vamos a continuar con el otro lado de la flor. Tomamos otras dos Mostacillas naranjas. Ubicamos la segunda montañita de hilo, es decir, la que une la Mostacilla dorada y la segunda Mostacilla naranja de la flor que estamos tejiendo. Subimos por la segunda Mostacilla de las que acabamos de poner. Bajo por la primera. Vuelvo a subir por la segunda. Bajo nuevamente por la primera Mostacilla. Bajo por la Mostacilla dorada de la fila anterior. Subo por la Mostacilla naranja que tengo al lado. Y bajo por la Mostacilla rosada que está al lado de la Mostacilla por donde sale el hilo actualmente. Y aquí vamos a comenzar a tejer la tercera flor que en este caso es rosada. Tomo dos Mostacillas rosadas. Ubico la segunda montañita de hilo que es la que une la Mostacilla dorada con la segunda Mostacilla rosada de la flor que estamos tejiendo. Pasamos. Subo por la segunda de las Mostacillas rosadas que acabo de poner. Bajo por la primera. Vuelvo a subir por la segunda. Y nuevamente bajo por la primera Mostacilla. Y ahora bajamos también por la Mostacilla rosada de la fila anterior. Y aquí vamos a tejer la otra parte de esta flor rosada. Tomo dos Mostacillas rosadas. Ubico la segunda montañita de hilo que une la Mostacilla dorada y la Mostacilla rosada de la fila anterior. Subo por la segunda Mostacilla rosada que acabo de poner. Bajo por la primera. Vuelvo a subir por la segunda. Bajo nuevamente por la primera. Bajo por la Mostacilla dorada que tengo en la fila anterior. Subo por la Mostacilla rosada que tengo al lado de la Mostacilla dorada. Y bajo por la Mostacilla morada que tengo al lado de esta. Y aquí vamos a continuar el tejido de la cuarta flor que en este caso es la morada. Tomamos dos Mostacillas moradas. Ubicamos la segunda montañita de hilo. Y pasamos. Subimos por la segunda Mostacilla morada. Bajamos por la primera. Subimos nuevamente por la segunda Mostacilla morada. Bajamos por la primera. Bajamos por la primera Mostacilla morada de la fila anterior. Y aquí vamos a comenzar el tejido de la otra parte de esta flor. Tomamos dos Mostacillas moradas. Ubicamos la segunda montañita de hilo. En este caso la que une la Mostacilla dorada con la segunda morada de la fila anterior. Subimos por la segunda Mostacilla morada que acabamos de poner. Bajamos por la primera Mostacilla morada. Volvemos a subir por la segunda Mostacilla morada. Bajamos por la primera Mostacilla morada de las últimas que pusimos. Bajamos por la Mostacilla dorada de la fila anterior. Subimos por la Mostacilla morada que tenemos al lado de esa Mostacilla dorada. Y bajamos por la Mostacilla verde que tenemos al lado. Aquí ya tenemos terminadas las primeras cuatro flores. Continuamos con el mismo proceso hasta que hayamos tejido todas las flores. Aquí ya he terminado todas las flores. Y he dejado el hilo saliendo por la Mostacilla dorada de esta última flor que fue la que tejimos. Y ahora lo que vamos a hacer es arrematar. Para arrematar lo único que tenemos que hacer es comenzar a pasar el hilo y la aguja por entre las diferentes Mostacillas. Podemos por ejemplo devolvernos por toda la fila central. Cerciorándonos siempre que el hilo quede escondido. Que no quede visible. Al devolver el hilo por toda la fila central. También lo que estamos haciendo es dándole más consistencia. Y más firmeza a esta manilla. Como me queda ya poco hilo voy a dejar aquí. En este punto voy a cortar dejando una puntica. Y vamos a quemar con mucho cuidado de no ir a quemar el resto del tejido. Y aquí ya tenemos todas las flores tejidas. Vamos a tomar entonces las tres piezas de hilo chino de 20 centímetros. Voy a tomar una, voy a perfilar una de las puntas y voy a pasarla por una de las Mostacillas Checas número 8 de los extremos. Voy a igualar las puntas de tal forma que ambos lados del hilo me queden del mismo largo. Voy a perfilar y a unir los extremos. Justo al lado de la Mostacilla Checa donde termina el tejido voy a hacer un nudo sencillo. Tomo una de las Mostacillas Checas número 8, la voy a pasar y voy a hacer otro nudo sencillo en el extremo del cordón. Vamos a quemar y a fundir para que no se nos vaya a desbaratar el nudo más adelante. Tomo otra de las piezas de 20 centímetros y voy a hacer lo mismo al otro lado de la manilla. Vamos a tomar un pedacito de pitillo, de pajilla o de popote. Para hacer el nudo corredizo. Voy a tomar ambos cordones ajustables y los voy a cruzar. Vamos a poner uno al lado del otro. Tomo el pedacito de pitillo, lo pongo encima de los cordones ajustables. Tomo la otra pieza de hilo chino de 20 centímetros y la pongo encima del pitillo. Y con esta pieza voy a comenzar a envolver todos los hilos y el pitillo. Vamos a dar entre 5 y 6 vueltas enrollando de derecha a izquierda. Ahora, este excedente de hilo que me queda, voy a pasarlo por dentro del pitillo, de izquierda a derecha. Retiramos el pitillo con cuidado y vamos a comenzar a cerrar el nudo, sosteniendo y halando ambos extremos. Y con los dedos podemos irnos ayudando para que el nudo nos quede más estético. Tencionamos muy bien. Y ahora vamos a cortar y a quemar los excedentes del hilo con el que acabamos de tejer el nudo. Voy a cortar dejando una puntita. Voy a esconder los hilos que no quiero que se quemen. Y con mucho cuidado vamos a quemar y a fundir el excedente de hilo. Hacemos lo mismo con el otro lado. Escondemos los hilos y quemamos. Y así nos queda terminada nuestra manilla. Muy bien creadores, ahora sí a practicar. Si les gustó este video regálenos un like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.